Estimada comunidad celta, estamos muy contentos con el lanzamiento de esta herramienta de comunicación, la cual estamos seguros le será de gran utilidad. En esta edición tenemos artículos muy interesantes en temas de clases en línea, distanciamiento social, el impacto del COVID en los recursos del planeta. Les recomiendo ampliamente la sección de noticias AIB, en donde en cada mes compartiremos información de nuestra metodología y esta en particular, nuestra coordinadora del continuo del AIB, Rose Bedoya, se ha dado a la tarea de compartir información de gran utilidad para todas nuestras familias de nuevo ingreso y por supuesto un excelente recordatorio para el resto. De igual forma encontrarán información para cada una de las secciones que les ayudarán a estar al tanto de las actividades que estaremos realizando en el mes de septiembre. Hagamos equipo al adquirir productos y servicios de nuestra propia comunidad, aquí encontrarán la información. Disfruten mucho el boletín mensual, el cual en todo momento seguiremos mejorando. Cualquier duda, estamos a sus órdenes.